qué tal cómo están mis hermanos y amigos de este canal de youtube una vez más con un paquete nuevo de la serie yamaha psr e463 este teclado va a ser programado y enviado a fidel gonzález de la área de florida bueno si hago este vídeo es porque para ver detalles de que ven que estos teclados son nuevos no son usados no 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 bueno ahí está ahora vamos a conectar el cargador del teclado y enchufamos y prendemos el teclado estos teclados son rápido ahí está este piano sirve mucho en acompañamiento ok ahí está como siempre este teclado cuando usted compra en la tienda solamente trae estos ritmos si usted quiere el ritmo ahí está y das play y das acompañamiento este es el botón de acompañamiento si está apagado este botón no va a prender no va a desfuncionar este es el doble este es el final ahí está y este es el intro y le dan así ok este es cuando está en este botón buscan todos los estilos de fábrica que comienza al 001 hasta el 235 ahora cuando instalamos 10 ritmo como se convierte hasta el 245 entonces ahora si buscamos los sonidos tener que activar este botón voice y empezamos 001 giramos la rueda y 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 ahí está y giran la rueda hasta llegar a los sonidos 759 sonidos de fábrica integrado bueno hay suficientes sonidos bueno vamos a ver la programación ahorita no hay ningún banco no hay banco 0 no hay sonidos aquí no hay ritmos pero vamos a ver en su programación continuamos bueno después de un largo tiempo aquí está teclado ya listo en su programación hace cuenta como nuevo y vamos a aprender cómo reacciona el teclado en sus sonidos vamos a ver bueno cuando prende el teclado aparece un piano sin tocar la programación ahora si buscas más sonidos aquí está donde dice voice ahí están 759 sonidos de fábrica son estos ahora de base en estilo comienza el 001 que son aquí style trae el y los ritmos de 236 235 235 perdón y comenzando 236 a 245 son 10 espacios disponibles para nuestro ritmo para los que no saben y también trae otros sonidos grabados ahí pero así aparece por ejemplo presión presionas un ritmo de fábrica ahí está activa el botón acompañamiento y si quieres probar más ritmos ok en este caso son ritmos de fábrica ahora en la programación vas en el banco número 1 aquí ya se cambia el piano como usted puede ver solamente puche los bancos de sonidos solamente va a estar en esta área de registración de memoria este es un banco número 1 y trae este es el banco y aquí vamos a acercar un poquito para que lo puede observar mi hermano disculpe aquí si bueno quiero hacer más rápido este vídeo este es el banco como pueden ver aquí adentro si se alcanza a ver el banco número 1 ahora estos 1 al 4 son sonidos también ahí está ahí está cuando apoyas el banco y el 1 activa este botón y también el banco de acompañamiento ok ok luego luego se ve aquí en la pantalla donde dice ok ahora vamos a alejar un poquito la cámara ahí está entonces cuando está activado este botón luego luego se ve ahí acompañamiento activado ok y aquí no marca nada aquí no marca en pantalla pero tienes que activar este sin estar listo pues y con un entro y y y y Gracias por ver el video. 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 Ahí está. En Vals, por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Cuando terminas... ¡Suscríbete! Bueno, si tú puedes seguir el intro... si no pues lo dejas hacer final y terminar ahora le voy a enseñar un poquito de cómo usted sabe que vas a recibir una memoria con el teclado para cargar más ritmos hay que conectar la memoria usb aquí aparte frontal del teclado es al revés está la memoria usb entonces lo seleccionas aquí en el función 1 2 3 segundos y sale save sampling ahora le das aquí 1 2 y 3 para los que van a llegar a ver al final de este vídeo y cuando sale lo a star y le das excuse ahora salen los ritmos alex campo bla 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 boleros por ejemplo aquí cumbia es diferente ebenezer eric porta ahora voy a cargar un ritmo de eric porta y vas a dar excuse ahora me está pidiendo que lo pusiera en 236 pero recuerda que tenemos 8 ritmos aquí a un 9 entonces este ya está ya está lleno hasta el 236 hasta 244 ahora giro 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 busco aquí en esto ya lo tengo yo aquí tengo también otra balada pero te vamos a ver ahora el 45 que es el último que puedes usar todo el tiempo cuando vas probando otros ritmos entonces ahora más es cute y das cute otra vez dice que está cargando en este momento entonces éste vamos a esperar que se carga bueno como usted vio hay muchos ritmos en la usb para los que no saben aún tiene este usb entonces así se carga cuando manda un teclado ya llenos así con sus ritmos pues éste no tiene que poner encima porque si no se va a eliminar lo que ya tiene programado entonces vamos a ver dice que está ya está completado y seleccionamos ahí es en 34 236 vamos a ver julio elías que está en la promoción banco número 1 banco número 2 de configuración repartín osorio 39 corrido cumia que está en 40 mariachi está en 241 corrido también va de vals y también éste está en 200 a julio elías que está de valoración banco número 8 que está en 243 y ahora la que cargamos ahorita en un bolero vamos a escuchar este bolero que ya tenía ok este es todo el ritmo no está en la programación ahora vamos a ver de eric portero que cargamos esta adoración es una adoración si usted vas a buscar después nomás vas en 230 y 245 244 245 son dos ritmos que no están programados lo dejo aquí ahora significa que la memoria el teclado ya está lleno ahora si quieres cargar otro nomás puchas el punto y vas 1 2 3 y das cute eric portero es el que está al número 44 fernel monroy si usted quiere cargar esto y lo ponen no lo pones en 236 sino que pones hasta el 244 o 45 verdad 44 y 45 son dos espacios que no están en programación bueno es todo mi hermano muchas gracias por su tiempo ya finalizamos con un demo muchas gracias si tiene una pregunta comuníquese al 239-8168 que están en esta pantalla en este momento y les ofendigo a todos y Gracias por ver el video.